Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Baby in Yellow Aquí en Joomdress GC Hoy vamos a ser niñeros de Pumny del asombroso circo digital Pero me llevé una gran sorpresa Y fue cuando Ken llegó a este lugar Y se llevó al bebecito para el universo del asombroso circo digital Tenemos que rescatarlo Apoya este video con 20.000 likes Si crees que seamos niñeros de todos los personajes del asombroso circo digital Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Joomdress GC está atrapado en el asombroso circo digital Y Kofmo lo quiere convertir en un glitch Tenemos que impedirlo Para ayudar a Joomdress GC tienes que suscribirte a este canal ahora para llegar a los 3 millones Con tu ayuda lo podemos lograr También deja tu gigantesco like Y comenta te voy a salvar Joomdress GC A la cuenta de 3 1 2 3 Listo amigos Gracias a ti y yo Andresito encontró la salida ¿O no? Bebe demonio, bebe demonio rápido que ya va a empezar mi programa favorito Míralo, míralo, míralo Él no está emocionado Es que él todavía no lo conoce No te preocupes ya te traigo tu testero Amigos vamos a preparar el testero al bebecito Aunque bueno es el grimeis La bebida del mal Oye bebecito mira Aquí tienes tu bebida Pero a él le gusta Pero espera, espera, espera Vamos a ver el asombroso circo digital El asombroso circo digital Mi nombre es Kane Su director de circo Y vine para mostrarles la más alucinante Es un grande y sorprendente para Fernalia que jamás hayan... ¿Qué? ¿Por qué llora bebé? ¿No te gusta? ¿Qué te pasó bebecito? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? Miren Amigos aquí está Pumny Pero Pumny es una bebecita No te lo puedo creer Oye bebecito ¿Tú qué hiciste? ¿Acaso la sacaste de la televisión? Uy no amigo No sé de que el bebé tenía ese poder Pero míralo, míralo Está todo triste No te preocupes compadre Quédate y quédatecito ¿Y tú Pumny qué quieres? ¿Quieres un tetero? Vamos a darle el grimmis a Pumny Vamos a ver cómo se comporta Oye Pumny, mira Aquí tienes el tetero ¡Ay! ¿Le gustó? ¡Ay! ¡Se hizo popó! Míralo, míralo, míralo Me está mirando feo Oye bebecito ¿Qué te pasa? Cálmate compadre, cálmate Vamos a contentarlo amigo Míralo, míralo, míralo Me vas a acompañar compadre Le vamos a cambiar el pañal a Pumny Quédate que te siento aquí Ahora buscamos a Pumny La cual me está mirando asombrada amigos Ella no lo puede creer que esté en este lugar Espera No la puedo tomar Uy no, mi vida, esto me está dando miedo Y mira cómo me mira Pumny Ay Pumny, te dije que esto no es un sueño Algo tiene que ver ese bebé que no la puedo tomar Y mira, mira, mira Mira dónde está ahora Amigos, Pumny se bajó de la mesa Y ahora está aquí en el suelo ¿Qué Pumny, quieres escapar acaso? Ahora tengo que acostar a Pumny Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a acostar al bebecito Y tú bebecito, ¿por qué la trajiste a este mundo? Acá estás enamorado de ella compadre Dime, dime, dime ¿Quieres que seas tu novia? Vamos a leerle un libro Al bebecito amigos Bebecito ya sabes Este libro se llama El Príncipe y el Gato Mira que llega un gatito Miau, miau Buscando aquí al principito Que por cierto se parece a ti Y se está riendo Le gusta la historia Listo, listo Fin del cuento Duerme Ay, 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 ¿qué pasó? Amigos, Pumny se vino para acá a dormir Y mira cómo va el bebé No te lo puedo creer Esto está muy raro Oye, bebecito ¿Y a ti te gusta la raconcha? Por eso es que se empezó a reír el bebé Es porque llegó Pumny ¿Y quién la trajo hasta acá? ¿Acaso es que ahí? Ay, ¿qué le pasa al bebecito? Está raro, mírenlo Ay, bebecito Cálmate, compadre Ok, ok, bebecito Te estás comportando muy raro, compadre Vamos a dejar a Pumny que duerma Y tú Tienes que entender Ya tú no eres el favorito Te vas a quedar aquí sentadito Duérmete ahí Vamos a seguir viendo mis programas El asombroso circo de HIT Ay, qué sueño Espera ¿Está llorando el bebé? El que está llorando es Pumny, ¿no? ¿Y será que ahora viene Kane y los demás personajes? No te lo puedo creer ¿Y quién abrió la puerta? Ahí se fue Pumny ¿Para dónde se fue, amigos? Pumny Míralo, míralo aquí Míralo aquí Oye, Pumny, me tienes muy asustado Amigos, pero Pumny se ve rara Mírenla Está como estresada Cuidado, te vas a volver un glitch Y tú, bebecito Ven, vamos a dormirte a ti primero Ok, míralo, míralo Él está contento Él está contento porque tiene compañía Pero, amigos, ¿saben qué es lo que me... Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Una fuerza extraña empujó al bebecito Y míralo, está triste, pobrecito Bebecito, quédate ahí Mira, mira, mira Algo no quiere que se acueste ahí, amigo ¿Qué está pasando? Esto no es normal Ay, bebecito Tengo miedo Te debo solo Voy a buscar a Pumny Algo me dice que hay una fuerza oscura Aquí en este lugar Y tú, Pumny, ven Pumny Eso no es un buen lugar para dormir Bienvenidos a la asombrosa ¿Qué? No, amigos Aquí está Ken Amigos, comenta este emoji Si te sorprendió verlo aquí ¿Qué? ¿La quieres llevar de vuelta? Espera, espera Voy a buscar al bebecito, amigo Él tiene que ver esto Él tiene que ver esto No te lo puedo creer ¿Qué está pasando aquí? Oye, bebecito Ay, ay, ay Le vieron los ojos Bebecito No me lo vas a creer Acá afuera hay alguien que te va a dar miedo Espera, espera, espera Vamos a ver si está por ahí Hola ¿Qué hay? ¿Será que se devolvieron? Amigo Ay, míralo, está allá Está buscando la forma de que el televisor funcione Oye, Ken Míralo, 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 ahí viene Uy, se montó ahí arriba Oye, atrevido Este no es tu territorio Bebecito es algo Transformate en monstruo No sé Quédate ahí entonces Míralo, míralo, está triste, amigos El calvito Voy a buscar un huevo Y se lo va a tirar a la cabeza a Ken, amigos Oye, Ken Cálmate, tengo un huevo en mi mano Uy, se fue Ah, no, está aquí, está aquí Mira, Ken, aquí tiene Uy, se lo tiré, se lo tiré Pero ahí viene ahora, amigos Viene por mí Uy, uy, uy Menos mal que no puede subir las escaleras Amigo, ¿y ahora qué tengo que hacer? No entiendo ¿A quién me está indicando Que tengo que poner el peluche En el lugar correcto? Tiene que ser el conejito, ¿no? Ay, no, el conejito no es Entonces el gatito Ok, ahí está el gatito Y me dice que sale Que cierre la puerta, ok Cierro la puerta Me está diciendo Que tengo que ver TV Pero ya no quiero ver ese programa Uy, se desapareció Pumni Amigo, tal parece Que Ken ya hizo Que se devolviera El asombroso circo digital Bebecito Ven, vámonos de aquí Vámonos de aquí, compadre Tengo miedo de Ken Aunque me está diciendo Que tengo que ver TV, ¿no? Ahí, abrieron la puerta otra vez Y mira, mira, mira Pumni en realidad Está durmiendo aquí ¿Qué? Yo mejor duermo con ustedes No pasó nada Estoy estresado, amigos Pero bueno, bebecito Creo que es momento De seguir viendo El asombroso circo de tu mamá Vamos con cuidadito, compadre No tengas miedo Amigo, lo que pasa ¡Ay! Amigos, miren ¡Ay! Vienen por mí Cálmense Cálmense, cálmense Y mira quién está allá, amigo Me está viendo desde lo lejos Uno de sus tantos ojos me ve Uy, no, y aquí está Ragata Y miren a Sumol ahí Me voy a sentar aquí Vamos a ver el asombroso ¡Ay! ¡Desapareció el bebé! Ahí está el bebecito ¡Mírenlo! ¿Qué? Uy, no, amigo Ahora tengo que rescatar al bebecito Uy, uy, uy Y aquí están todos los personajes Miren a Sumol Sumol se quiere montar aquí en el sofá Oye, Pumni, ven Vámonos de aquí Debo desconfiar de todos ustedes ¿Qué hicieron con el bebecito? Voy a tirarles un plato encima ¡Vaya! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá, Sumol! Voy a cerrar la puerta Uy, no, amigos Tengo miedo Y a ti, Pumni Te tengo que alimentar Vamos a darle el Grimmies Ay, 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 ay Ay, ¿verdad? Ahora tengo que buscarlo En alguna de estas puertas Tiene que estar ¿Dónde está? ¿Dónde? Mira, aquí está, aquí está Ay, desapareció Pumni Uy, uy, uy No, no, no ¿Quién de ustedes quiere Grimmies? Ven, pruébalo, pruébalo ¿Te gusta? Ay, amigos ¿Le gustó el Grimmies? Vamos a leer, probar a los demás ¿Tú quieres? Si me necesitan Se pueden ir a la mierda Ay, ay, ay Deja la grosería Y tú, y tú Raga, ¿te quieres? Cuidado, te vas a volver un Grimmies Ok Tal parece que a todos Les gustó el Grimmies Bueno, tú, Pumni Aquí tienes, amiga mía Yo no tengo que llevarte El cambiador Para cambiarte el pañal Amigos, pero no entiendo Miren Pumni está aquí En este lugar Y por cierto Yo estoy aquí muy campante Y ustedes se llevaron El bebecito El bebecito más lindo Del mundo Ay, ay, ay Verdad, que ahora tengo Que perseguir el pañal Y tú, Ken Ayúdame No me estás viendo desde lo lejos Y cierra la boca Que se te va a meter una mosca Ok, ok, ok Aquí se va el pañal Lo voy a atrapar Lo voy a atrapar enseguida, amigos Oye, pañalcito Májate Míralo, míralo, míralo Ahora se puso una gafa El pañal es intelectual Oye, espera ¿Dónde piensas que vas? Vamos a tomar el pañal, amigos Pero tengo que pedir Una explicación a Ken Oye, Ken, dime ¿Por dónde te llevaste Al bebecito? El bebecito, demonio Necesito que aparezca otra vez Amigos El pobre bebecito Que me ha atrapado aquí En esta pantalla Ahora tengo que buscar La manera de rescatarlo Por allá veremos cómo Y tú, Pumni Tienes que ayudarme Creo que tú eres buena, ¿no? Uy, 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 uy Me van a atacar todos Cálmense Oye, amigos Te parece que no me empiezan Dejar escapar Es muy probable Que también me quieran Atrapar a mí Y yo cierro la puerta Y los dejo, amigos Mientras tanto Me siento aquí en el bacín Y pienso en un plan, amigos ¡Pumni! Amigos, Pumni tiene sueño Pumni, ven Se me ocurre algo Vamos a meterle En el sanitario, amigos Oye, Ken Mira, voy a meter a Pumni En el sanitario Si no, me devuelves Al bebecito Yo me voy a jalar la palanca ¡Ay, se va, se va! Se fue a mí Uy, 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 uy Ahí cayó, ahí cayó ¡Kain! ¡Te lo estoy advirtiendo, compadre! Tal parece que Aquí no quiere hablar Tanto que hablas en el programa Y aquí no quieres hablar Mira, mira La voy a meter aquí en el horno ¡Kain! ¡Kain! ¿Te gusta todo esto, Kain? Amigos, tal parece que Kain no conoce el dolor Y a ti no está tan bien Se la están desquitando Con Pumni Se está cocinando ¡Ahí viene! Ahí viene, ahí viene Vámonos, Pumni Vámonos de aquí Te lo dije Tienes que desconfiar de todos ellos ¡Ay, subieron! Mira, mira, mira ¿Qué van a hacer? No, 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 no No creo que entren al cuarto No creo que entren al cuarto ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! Quieren entrar No te preocupes, Kain Necesito que me devuelvas al bebecito ¡Compadre, habla! ¡Desconfío de todos ustedes! No, amigos Kain no quiere hablar Bueno, le voy a leer un cuento Y listo Mira, este se llama El príncipe y el conejo Oye, Pumni Tú no apareces en esta historia ¡Ay, ay, ay, ay! Empujó el libro Amigos, Pumni está enfadada Lo que pasa es que Ella quiere el peluche Pero el peluche tiene miedo Ok, mira Aquí te lo dejo Ok, ahora sí Vamos a seguir leyendo el libro No pasó nada ¡Ay, te estoy vigilando, Pumni! Cuidado, me asustas Ok, mira El conejito está escapando de este lugar Que también quiero escapar de aquí, amigos Por eso tenía miedo ¡Ay, se durmió, se durmió! Mira, mira Quién está vigilando, amigos Oye, mejor me voy de aquí Vámonos de este lugar, amigos Tenemos que buscar al bebecito De alguna manera ¿Pero dónde puede estar? Y mira Esto que estaban haciendo en la pantalla ¿Acaso están buscando la manera De volver al asombroso circo digital? Bueno, bueno Lo que sí es cierto Es que voy a ver la TV ¡Ay, ay! Están tocando el timbre ¡Ay, Kain! ¡Abre tú! ¿Y ahora quién llegó, amigo? ¿Acaso es Jax? ¡Kain! ¡Abre tú, compadre! ¡Ven! Miren, miren, amigos ¿Quién va a abrir? ¿Quién va a abrir? Está excedido, amigos Oye, Kain Abre, compadre Abre Ninguno de ustedes quiere abrir Amigos, ¿acaso es Jax el que está tocando el timbre? ¡Fueras! ¡Uy, uy! Amigos, dejaron ver la tostadora aquí ¡Ay! ¡Miren! ¡Ahí está Jax! ¡Se fue! ¡Ninguno quiere salir! ¡Lo voy a buscar! ¡No, amigos! ¡Se fue en el ascensor! En la mesa Y me voy a ver El asombroso circo digital Con la esperanza de ver al bebecito ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Ahí está! ¿Te parece que lo va a formar parte de ese circo? Se va a quedar ahí día Tras día Tras día Tras día Pero espere, no entiendo Si en esta casa está Kain, Rágata y Zubol ¿Por qué también los veo en la pantalla? ¿Qué? ¡Ay! Amigos, se fueron todos ¿Acaso me devolveron al bebecito? No te lo puedo creer Vamos a buscarlo, amigos Espero que sí ¡No, amigos! ¡Aquí sigue Pumny! ¡Mírenla, mírenla, mírenla! O sea, que esto fue un engaño En realidad, Kain se fue solo Y sigue allá con el bebecito Es que lo que pasa es que como el bebecito tiene muchos poderes A Kain le conviene más tenerlo de su lado Porque Pumny solo está buscando la salida Uy, no, todo esto me dio hambre, amigos Vamos a preparar un sándwich Este sándwich lo voy a hacer con pocos ingredientes, amigos Un jamoncito Un quesito Y listo, ya Pan comido ¡Sándwichate rápido! ¡Uy, no! ¡Se destruyó la cocina! ¡Uy, uy, 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 uy! Amigos El bebé tiene... ¡Ay! ¿Están tocando el timbre? ¿Qué? ¡Ay! Amigos, Pumny encontró la salida ¿Qué? ¿Qué está...? Pero miren los ojos Amigos, se le ven los ojos raros Oye, Pumny, pero esta es la única salida que vas a encontrar en tu vida Amigos, Pumny quería escapar ¿Será que Jack se la vino a buscar? Te dejo aquí por si Jack viene Me voy, me voy, me voy, amigos Vamos a cerrar la puerta Y listo Creo que ahora lo que tengo que tomar es el biberón que está aquí Pero miren El biberón está muy lejos Lo tomo ¡Me devuelvo rápido! ¡No! Me cerraron, amigos Ya Ya valí Ahora tengo que salir de aquí, amigos Listo, esta es la salida Por aquí es por donde deja Pumny, ¿no? ¡Pumny! Mírala, aquí está Oye, Pumny, ¿qué eres de Grimace? Pumny, ¿no lo quieres? Ok, entonces me devuelvo Ok, abro la puerta Mira, se cerró aquella Ok, está pasando algo raro Amigos, hay dos Pumny ¿Qué? Miren que ya vemos a una Pumny Y está enfadada, amigos Tiene mucha rabia O más bien mucha hambre Espera, voy a buscar a la otra Pumny Amigos, esta Pumny me deja una explicación Miren, aquí está la otra Pumny Son dos No te lo puedo creer Una se ve como más pálida que la otra Ok, mira Aquí tienes el Grimace Y ya te hiciste el popó No, ¿por qué haces eso, Pumny? Mira lo que voy a hacer, Pumny Te voy a poner acá Listo, quédate aquí que te cita Y ahora sí Te voy a poner el pañal Pero antes Voy a traer esta Pumny para acá Para que me acompañe, amigos Ella me tiene que hacer compañía Quédate aquí que te cita En toda la entrada Vigila la entrada, Pumny Mira, Pumny Te voy a cambiar el pañal, amiga mía ¡Aquí tienes! Se me cayó Se me cayó el pañal Está aquí abajo Está aquí abajo Ok ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Pereceré! ¡Uy, uy! Aquí está Pumny Ayúdame, Pumny, por favor Necesito de tu ayuda ¡Uy, no, miren! Esta Pumny está endemoniada, amigos ¡Ay, qué miedo! No, amigos Las dos están endemoniadas en realidad Pero vieron que el que salió fue el bebé ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos de aquí! ¡Uy, no! No me pensas dejar salir Hay que buscar el chupón de emergencia Ok, espérame aquí sentadita No pasa nada Amigos, vamos a dormir a Pumny ¡Vamos a... ¡Uy, uy! ¡Míralo, míralo! Está en el clóset Amigos, ¿qué pasó? El bebecito está ahí atrapado ¿Él quiere salir, amigo? De alguna manera quiere salir Vamos a ver si está por ahí Amigos, estamos aquí adentro El clóset, no lo veo ¿Qué está pasando? O sea, que estoy cerca de liberarlo ¿Quién pudo haber encerrado al bebecito? ¿Acaso fue caído Pumny? No te lo puedo creer Lo curioso es que hay dos Pumny ¡Mira, mira, mira qué tiene! ¡Toma! ¡Hija del demonio! Mira, mira Mira dónde tiene el chupón, amigos En la nariz Ok, es momento de dormir A dormir Pumny Mira, mira que hay un Grimmies ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Y mire, ahí está el bebé! ¡Oye, bebecito! ¡Vengo por ti! ¡No, no, no! ¡No pongas los ojos así, compadre! ¡Te vengo a rescatar! ¡Ay, ay! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No, amigos! Se lo llevaron Este Grimmies que ha saqué, amigo No entiendo Espera, y este Grimmies se ve raro, amigo Porque no tiene el logo Oye, Pumny ¿Tú sabes algo de eso? Amigo, Pumny Está muy rara, Pumny ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a buscar un sacerdote Para que te exorcice ¡Uy! Que ni siquiera me puedo devolver Amigo, me dejo aquí atrapado Tocó, Pumny Tocó leerte el librito ¿Cuál libro quieres que te lea? Bueno Vamos a ponerle enseguida el peluche Me imagino que es este peluche que tú quieres Aquí lo tienes, Pumny Ahora sí Es momento de leer Voy a leer El príncipe y el borrego Mira, Pumny Ese que está ahí, acostadito Es el bebé que debería estar en este universo Y tú tienes que estar en el asombroso circo digital Uy, no Amigos ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡No! Amigos, mira dónde estoy Estoy en el asombroso circo digital ¿Qué está pasando? Ok, tengo que buscar al bebecito ¿Dónde puede estar? ¡Ay! Él tiene que estar ¡Ay, no, no, no! Tiene que estar acá con una de estas puertas Uy, este es el cuarto de Kinger Miren, aquí está su escondite Ok, aquí está el cuarto de Rágata Amigos, Rágata no está aquí Esta es su cama Miren, pura tela Y mira, mira estas muñecas Uy, se ven aterradoras ¡Qué miedo! Este es el cuarto de Pumny Y miren, este cuarto se ve muy raro, amigos Amigos, pero ¿saben qué es lo curioso? Que aquí no están las demás personas Y miren, este es el cuarto de Kofmo ¡Ay! ¡Miren, ahí está el bebé! Ven, vámonos, bebecito Vámonos de aquí Y miren, amigos Kofmo tiene la palabra salida Escrita en todas partes Uy, no, hasta él parece que le encontró la salida ¡Me quedó claro! Bebecito, y ahora tenemos que buscar la salida Miren, este es el cuarto de Jax ¡Ay! ¡Ay! Amigos, miren Jax está bailando Este es uno de tus NPCs ¿O es una nueva empresa? ¡Yo no soy un NPC! ¡No me digas así, compadre! ¿Dónde está la salida? Bebecito, te imaginas que una de estas puertas tenga tu cara ¡Ay, miren! Amigos Jax quiere evitar que me lleve el bebé ¡No, no, no! Lo tengo que impedir Me lo va a llevar lejos Mira, mira Me está persiguiendo Oye, Jax ¿Pero por qué caminas así, compadre? Vámonos, 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 vámonos ¿Será que podemos entrar por aquí, bebecito? ¡Vámonos! ¡Uy! Mira, ya estamos otra vez en tu casa Pero mira este lugar cómo está Tengo miedo Tienes invitado Yo mejor me voy Bueno, aquí se los dejo Y yo me voy, bebecito ¡Chao! Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao!